El padre de ustedes, Eduardo, tuvo que ver, un señor que escribe, que es ensayista, que se dedica a esto del arte, ¿tuvo que ver en que sus hijos Javier y Andrés se dedicaran a la música? Es probable. Fue probable, claro. ¿Sí? ¿Ayudó? Sí. ¿Ambiente artístico en casa? Sí, muy bien. Y cultural y musical, sí. Somos de nosotros, como casi de la generación de mayo del 68, ¿no? De la Plaza San Martín y todo eso. Y el hecho de ahora estar con un piano y una guitarra y van a en un ratito tocar acá con nosotros, ¿es común que se junten a tocar cuando se ven? Bueno. Se ríe, Javier. No, la verdad que muy poco. Si hicimos algunas cosas variadas, por ejemplo, en el campo de la improvisación y de la publicidad también. Y inclusive me parece que algunos de los casos escasos están dentro de este diccionario inédito, que es de grabaciones encontradas, que tenemos de fondo y que me parece que te gusta. Bueno, justamente que sacas el tema de grabaciones encontradas, tu disco de viejas glorias sacadas de un cajón. Vamos a ver si te parece un pedacito de un clip que hiciste vos con el primer corte. Ah, sí, me encantaría. ¿Te parece? Lo he traído esta mañana. Vamos a ver, vamos a ver. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm.